¡Ay, tengo que vivir! ¡Volvete, volvete! ¡A un sol que me ha dado que! ¡Volvete, volvete! ¡A un sol que me ha dado que! ¡A un sol que me ha dado que! ¡A un sol que me ha dado que! ¡Volvete, volvete! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Volvete! ¡Volvete, volvete! ¡Volvete, volvete! ¡Volvete, volvete! La misteración, su soñar, su soñar, triste me dejo pensar, no me siquiera me dejo, soy un pedazo de tierra, moraré, moraré, soy un pedazo de tierra, moraré, moraré. Amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor y el ánimo muertos de amor. Que suerte, que suerte, manita se va, se va, tu muerte, tu muerte, manita se va, se va, tu muerte, tu muerte, no te atingirá, se va, mi mujer, mi mujer, batalla la madre a veces, tu fete, mi mujer, batalla el amanecer, tu querer, tu querer, tu querer, triste me quedo pensando, si no al veré, soy un pedazo de tierra, volaré, volaré, soy un pedazo de tierra, volaré, volaré.